No voy a estar bien Sin tus ojos mirando los míos No voy a poder Sin la brújula de tus cariños me voy a perder Y con un corazón sin latidos extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Si me quedo una vida sin ti no la quiero tener Si con amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me sigas piseando el no poder besarte Para que el corazón no se rinde y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quemado contigo No me sigas piseando el no poder besarte Para que no me sigas piseando el no poder besarte Para que el corazón no se rinde y no deje de amarte No me sigas piseando el no poder besarte Quiero recuperarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Oye, tú sabes Estamos transportando tus oídos a otra dimensión Haciéndolo con sentimiento Dímelo, Kale Zumba No lo entiendes Hoy quiero que regresen Mi amor, perdona mis estupideces Yo sé que te he fallado una y mil veces Mi error pagó con creces Pues te hice cosas que no te mereces Por favor, quiero que este dolor cese De haberte hecho tanto daño, nena, me arrepiento Hoy te vas de mi lado como lo lamento No sé dónde estará, yo le pregunto al viento Deseando que regrese y calmes mi tormento Y yo soy Joshua No, no, no El cielo es el límite Zumba Uuuh, uuh, 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 u Gracias.